Esos enamorados y creídos Voy a cantar una historia que le sucedió a Calimba Un domingo en una fiesta conocí a una jovencita Delgadita de cintura y hoyitos en su sonrisa Se la llevó a la fiesta, la tomó de la cintura Llegó hasta su camioneta besándola con ternura Como siempre el muy carajo ya casi la sentía suya Sintió una grepe penetrante adentro de la cabina Volteó a mirar a su presa pero sintió que moría Cuando una cara horrorosa con sus ojos la veía Era el mismito demonio que los dientes le pelaba Le pegaba a su alarido queriendo que lo besara Mostrándole su sonrisa y en los hijos le babiaba Salió de su camioneta gritando despavorido Horrorizado aún corriendo con el pantalón rompido Porque el diablo lo arañaba Porque el diablo lo arañaba diciéndole tú eres mío La noche era tenebrosa Sentía que se lo tragaba Corría por entre las calles Las piernas se le doblaban Aclamando a Dios del cielo Decía que lo perdonara Ya con esta me despido Y tengan mucho cuidado Todo aquel que se pasea Y que anda de enamorado Corrían del diablo suelto De una mujer disfrazado